¡Uy! Buenas tardes, estimados maestros. Buenas tardes, espero que ya hayan salido del colegio y están viendo estas noticias, estamos viendo las nuevas normas. En la 082-2022 se aprueba el cronograma. Sí, pero no hay que cortar el video. Este video no solamente es para compartir el cronograma, sino también para darle las casuísticas o con las cuales pueden estudiar tanto para nombramiento y acento. Recuerden que el examen de nombramiento en el anterior modelo de 2015 al 2021 tenía un formato de 51 preguntas a la pregunta 90 y esas 40 preguntitas eran de casuística de especialidad. Pues nos vamos a dar cuenta que estas preguntas son iguales, muy similares, parecidas a las 60 preguntas de ascenso. Muy bien, sin más que dilatar en esta norma, vamos a ver el cronograma. Y si observamos esto, la inscripción, ¿desde cuándo hasta cuándo? Con razón me dicen profesor, no puedo inscribir, me entraba a la página del ministerio. Claro, es que recién va a estar habilitada la el portal, el aplicativo para poder inscribirse a partir del 5 de julio hasta el 19 de julio. Ahí está el cronograma, lo pueden ver, es real, mira lo que es realidad. Y la aplicación de la prueba también ha llamado la atención a los maestros. Creo que no han visto el videíto que yo les mostré presentándoles la norma, la 081, que es la norma donde están las bases para este concurso público de ingreso a la carrera pública magistral. Sí, son dos fechas. Imagínate que en la fecha 1 toman un modelo de prueba, una prueba tipo A, y en la fecha 2 toman otro modelo de prueba. Así que esos filtradores, esos corruptos que venden las claves, pues no van a saber los maestros si es que adquirieron el modelo tipo A, el modelo tipo B. Bueno, esa es la estrategia que se plantea. Al final queden uno y también de esas instituciones grandes, corporaciones, que a veces venden las claves y generan todo un malestar y nos llevan a esta situación, una postergación de un examen. Muy bien, ahí está el cronograma, ahí está el cronograma, ¿ya? ¿Cuándo es el examen? En diciembre, ¿ya? En diciembre. O sea, tienen mucho tiempo, ahora los centros de capacitación, por razón, habían ofertado dos meses por uno, tres meses, cuatro meses, y no se preocupen. Ahora sí, viene lo más importante, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos también acá, a la página, a la página. Esta es la página la que quería ir. Evaluación docente, lo googleas, pones enter, te vas acá, este es el portal oficial. Cualquier información de ascenso, nombramiento, te vas acá a esta página, le haces clic y mira, ya apareció el cronograma. Acá le hago clic. Hay muchos maestros que decían, ¿no? Profesor, es cierto, no lo creen, no lo creen, pero ya, ya salió el cronograma. Mira, del 5 al 19 de julio, de la inscripción, y el examen en dos fechas, en dos fechas, vamos a ver la explicación acá. Cada postulante rendirá la prueba nacional en una única fecha, la cual será programada y comunicada por el Ministerio de Educación en la publicación de los centros de evaluación. Claro, es para evitar la filtración de claves. Si te venden la clave y tú no sabes si eres de la fecha 1 o la fecha 2. Ah, ahora pues los tramposos, ¿qué van a hacer? Muy bien, entonces, vamos dándonos cuenta que también han aparecido, ¿qué aparecieron? Estos superbancos, estos supercompendios de casuística. En el anterior video yo les mostré mi experiencia en nombramiento de ascenso. Algunos maestros comentaron, sí, que habla de su vida. No, maestro, es que uno tiene la experiencia y hay que compartir el truco. ¿Cuál era el truco? Me preparé y me sigo preparando, no solamente con, tal vez, los videos, los materiales, sino también con los exámenes anteriores, porque tienen la lógica del Ministerio de Educación, pertenecen al banco de preguntas del Ministerio de Educación. Entonces, mira, estas casuísticas ya lo hemos comprobado y lo vamos a hacer con otros videos. Acá dice supercompendio y vamos a hacerle clic y vamos a ver, de repente no me bajo un virus, vamos a observar si es que realmente tienen la forma de casuística, ¿ya? Entonces, vamos viendo ahí y ustedes pueden observar y lo pueden comparar si es que son las casuísticas real, ¿ya? Las casuísticas reales. Vamos viendo también que hay otras páginas más que también te ofertan, ¿no? Banco de preguntas con respuesta. Pero, maestros, ¿por qué es este video? No cambies de canal. Este video es, ¿por qué? Porque en este video, en la descripción del video, más abajo, más abajito y también en los comentarios, ven, estas no son las casuísticas que ven en el examen. En el examen dice Facebook, mira. Vamos a ver qué, te voy a compartir esto. ¿Qué te voy a compartir? Te voy a compartir, te voy a compartir este drive, este drive con todos los exámenes de nombramiento del 2015. ¿Y por qué está como marca de agua o como fondo mi nombre y mi apellido? Porque lo he solicitado por ley de transparencia. Este es el cuadernillo, ese es el cuadernillo, ¿ya? Ahí está. En algunos PDFs están de las especialidades, por ejemplo, acá está arte, educación física, educación para el trabajo, educación religiosa y matemática. Y acá están, en este otro cuadernillo, vamos viendo, demoran, son pesaditos, son pesaditos, por eso los voy a compartir por el Google Drive. Acá vamos observando que están de ciencia, tecnología, ambiente, comunicación. En ese tiempo, en el 2015, todavía no se aprobaba el CENEP, el Currículo Nacional de Educación Básica, y solamente aparece formación ciudadana y cívica, historia, geografía, economía y personas, familias, relaciones humanas. No había DPSC, no había ciencias sociales, ¿ya? Pero créanme que estas casuísticas, estas casuísticas son mucho más adecuadas y les va a servir más que esas casuísticas inventadas de los superbancos de preguntas, ¿no? Porque así no viene ya. Si pueden ver este modelo de preguntas, este superbanco que solamente estaría a perder el tiempo y perder la tinta o el costo que tú tengas en adquirirlo o imprimirlo, pues vamos viendo qué mejor que hacemos, nos vamos a las casuísticas de verdad. Estas casuísticas que por lo general son extensas, ¿ya? Muy bien, ahí está, ahí está de inglés, inicial, primaria, ya vamos a hablar de primaria, ahí está. Son pocas páginas porque ahí no comparte, no comparte otros elementos. Ah, los maestros que quieren estudiar de valididades generales, acá están las preguntas reales de razonamiento lógico y también de comprensión lectora. A veces algunos capacitadores decían, esa pregunta vino, y como yo también he dado el examen de nombramiento y otros docentes que participan en mi centro dicen, esa pregunta que dice tal colega o tal profesor de matemática, no es el examen, no figura en el examen. Entonces, sí es cierto, es que nosotros, los que hemos dado exámenes anteriores, sí conocemos y sí sabemos, la experiencia se comparte y los consejos se brindan, ¿ya? Muy bien, listo, ahí está, ven, ahí está torito, conociendo pedagógicos, ahí están las casísticas, ¿ya? Muy bien, entonces ya saben, ya saben, ¿ah? En este videíto no solamente hemos compartido el cronograma con su respectiva norma, lo voy a publicar también, esta norma lo vamos a publicar en la descripción del video para que lo puedan descargar, y yo creo que van a descargar este drive con los exámenes nombramiento 2015, por fin los estoy liberando. Otro detalle más, si este video llega a 10.000 vistas, prometo, palabra de maestro, voy a publicar el examen nombramiento 2017. Recuerden que el examen nombramiento 2015-2017 no figuraba. Si este video llega a 10.000 vistas, lo comparten con sus amigos, con sus colegas, voy a también hacer un video compartiendo el drive de los exámenes de ascenso anteriores que no están en la página del Ministerio de Educación. ¿Sí? Listo, maestros, entonces que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau.